Nunca me dio comer, ya no es como antes, hay un descontento La vida está cara, hoy no es como ayer Pero el sentimiento es con los caraquitos Que son el futuro como hay ganas de ser En el campo de San Llamao Yuga, hoy solo los ricos venen bien comer Los pobres se comen pero enterditos Bendito ese dólar nos echó a perder Dios permitiendo lo que hoy pasa Porque esto está escrito en la Biblia, está escrito Y debe pasar pero vendrán cosas más duras Todo eso está escrito Hoy se está cumpliendo lo de la maldad El tiempo se acorda por tanta maldad Venezolano, esto es contigo, no creas que fue casualidad Quiere que Venezuela cambie Bueno, vamos a darle la oportunidad a Henry Falcón No, porque él fue el único El único que dijo, vamos a dolarizar No vamos a recoger los muertos de los descontos Los satanizaron ¿Y qué está pasando ahora? Dolarizaron, pero de facto Nadie cobre dólares Hermano, y el único hombre que se atreve a decir Los satanizaron Mi gente, te apoyo Estoy contigo Y bueno mi gente, vámonos Este es el hombre papayito Este es el hombre que Venezuela necesita El Chandy de Guadalupe El Chandy de Guadalupe Pasó a Guadalupe Listo, vale Voy a quedar ahora el Chandy